Empezando el primero de enero del 2022, más de 20 estados del país incrementarán el salario mínimo, entre ellos Arizona, Illinois y California, que será el primero en alcanzar los 15 dólares la hora para negocios con 26 o más empleados y 14 dólares para empresas que empleen a 25 trabajadores o menos, un aumento salarial que muchos han estado esperando. Parece bien y se me hace poco, pero de algo a nada. El estado dorado tendrá otros ajustes adicionales, por ejemplo, los empleadores de la industria agrícola con 26 trabajadores o más tendrán que pagar tiempo extra pasadas las 8 horas de trabajo y el doble del salario regular después de las 12 horas diarias. Quienes tengan 25 empleados o menos deberán pagar el tiempo adicional después de elaborar 9 horas y media, diferencias que no causaron agrado. Para nosotros es importante que independientemente del número de trabajadores que cuenten las compañías, se les recompense de la misma manera. A partir de enero se eliminará gradualmente hasta el 2024 el pago de salario inferior al mínimo estatal, beneficiando a más de 12 mil trabajadores californianos con discapacidades. Algunos de ellos ganan actualmente menos de 2 dólares la hora. Y usamos esa discriminación para pagarles menos, explotarlos más y eso no es correcto y es lo que vamos a corregir con esta nueva ley. Así mismo, el robo intencional de salarios mayor a los 950 dólares a un empleado podrá ser condenable en California iniciando el 2022 como un hurto mayor. Además, un trabajador podrá ahora ampliar la lista de familiares para tomar una licencia para su cuidado. Si mi suegro o mi suegra se enferma, puedo tomar 12 semanas sin pago para cuidarlos. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.